Acabo de ver una asiática con un estilo increíble Vamos a ver si me acepta fotos Vamos a ver que pasa Nervioso estoy, si un poco No se si es china, japonesa, coreana Es que asiático, no? Uno como que envuelve todo No me van a afunar, es que es difícil Pero tiene los ojitos rasgados y es muy bonita Vamos a ver si me acepta fotos Vamos a ver que pasa Le hago desde acá o entro Me da pena Entro, listo voy a entrar Como se dice hola en chino Mandarines, hola, hola mandarines Hi, algo así, no se Hola, como estas? Tu hablas español? Como se dice hola en chino? Mi hao, I am photographer Tienes un celular? Pásame este Virgen del Amparo China Ahorita vaya acá Bueno, me asusto un poquito Tome yojita Me asustan fotos Me hizo entrar en calor usted y todo Pero en serio me conoce? En serio? Bueno, estoy muy contento ¿Y se decía mi hao? Mi hao Mi hao, Dios mio Los entendería si piensan que esto es planeado Estuve muy de buena Los entendería a la perfección Tu merced como se llama? Jane Pero en redes estoy como Kay Pero si es de Asia Si, mis papás son chinas Y yo nací acá en Colombia China Pero como es que hablas también el colombiano? Yo nací acá ¿Cómo es que una pareja de chinos Deciden tener un hijo acá en Colombia? Mis abuelos Migraron acá a Colombia Por trabajo Vieron una oportunidad de trabajo Se vinieron acá Y mi mamá Una vez se devolvió a China Conocí a mi papá Y mi papá Pues por mi mamá Se vino a Colombia Ah, eso está lindo Es una gran historia de amor ¿Tu merced qué edad tiene? Yo tengo 20 ¿Te vejo mincitica? Vamos a hacer la siguiente foto, ¿sí? ¿Tienes foto con Chloe? Sí A Chloe le gusta robar pantalla Como un berraco virgen santísima ¿Tu merced a qué se dedica? Yo soy traductora independiente Yo manejo tres idiomas Manejo español, inglés y mandarín ¿Cómo te va con eso acá en Colombia? ¿Si es un buen trabajo? ¿No es un buen trabajo? No sé si estoy siendo muy atreviado a mi parte Pero ¿cuánto se puede ganar un traductor? El sueldo más decente que me ha pagado Son dos millones Pero por mensuales Uy, bajito Para lo mucho que uno tiene que dedicarse Y estudiar y todo Me parece muy poco Te me vas a hacer un poco lateral ¿Cuál es tu perfil? Los asiáticos son bonitos Cualquier lado de su perfil Una pregunta clave ¿Cómo yo hago para saber si alguien es chino, japonés o coreano? Uy, pucha Yo tengo mi táctica Yo siento que los coreanos siempre son como los mejores vestidos Los que tienen como ojitos más grandes Los más decenticos suelen ser coreanos Los chinos suelen ser, la verdad, los más sencillos Vestimiento un poquito más como cañadita Como más humilde Y los japoneses usualmente son los que están como de traje Como súper decentes Como pinta oficina Y ya tienen los ojos súper chiquitos Súper chiquitos Uy, sí, pero es difícil, ¿no? ¿En qué cambian las culturas? Dime al menos dos cosas Yo creo que la gente Porque los chinos son como muy independientes Como muy en su rollo, muy en sus cosas Los colombianos somos más cálidos Como más, ven yo te ayudo Ven yo te colaboro Ven yo conozco a alguien Los chinos son súper cerrados en eso ¿Lo segundo? Bueno, la organización Puntos para China, puntos para los asiáticos Son mucho más organizados Más disciplinados Siento que el colombiano es un poquito más tranquilo Como más vivir la vida feliz Yo en ese momento estoy luchando con mis papás al mil Porque mi papá es como Nosotros trabajamos de domingo a domingo Y yo soy como No, papá, o sea Y bueno, ellos no han aprendido de pronto Qué sé yo, hacer una runchi No ¿No les gusta hacer una runchi? La runchi es importante Tú que vienes de descendencia asiática ¿Te gusta el colombiano? ¿Ascendencia? ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? ¿Ascendencia? ¿Tú de qué es descendencia? ¿Ascendencia? ¿Tú que eres de ascendencia asiática? ¿Te gustan los hombres asiáticos? ¿O te gusta más el colombiano? Yo probé de los dos Ah, Jesucristo ¿Y cómo te fue? Colombiano Por lo menos en mi experiencia El chino muy reservado Muy en sus cosas Yo soy una persona muy extrovertida Me gusta la fiesta Me gusta salir Y creo que el colombiano Va un poquito más como con eso Bueno, eso está bien Los colombianos tenemos lo de nosotros, ¿cierto? Yo tengo lo mío Ok, para despedirnos Me gustaría que le haras una enseñanza a la gente Pero Y la es mandarín Si alguien la tina y la pone en los comentarios Uy, le damos algún premio O alguna vaina Lo que me dijo mi abuela Es algo que me ha marcado mucho ¿San外有 san? ¿San外有 san de意思 es ¿Ni puede hacer a ti la mejor persona? Pero en el exterior ¿Puedo hacer a ti la mejor persona? ¿Puedo hacer a ti la mejor persona? ¿Puedo hacer a ti la mejor persona? Listo El que comente todo lo que ella dijo Se gana una foto O alguna vaina se gana Está impresionante Pero es algo lindo, ¿cierto? Sí, sí, sí Ah, bueno, es algo lindo Pues ahí después No, ese se hacía No es una porquería Y bueno, un videíto más estil Eso se encontró el día de hoy Háganme el favor Ya saben, si les gustó el video No olviden compartirlo Darle like Dios los bendiga Este es como de los últimos videos del año Y estoy feliz Porque estamos cerrando con brochero Y me gustó Espero les haya gustado mucho el video Sai wo san Dios los bendiga Un abracito